Hola a todos, seguramente muchos de vosotros al ver esta bicicleta penséis que no tiene nada fuera de lo normal, ya que en su diseño no hay cosas raras y posee las líneas de un modelo clásico. En cambio, si os enseño imágenes de otras, las identificaréis como bicis eléctricas muy fácilmente, ya sea porque tengan ruedas pequeñas, los cuadros posean zonas anchas para albergar baterías o en alguna de las ruedas se vea claramente un motor. Así que, volviendo a la bici inicial, os costará creerlo, pero es eléctrica y puede proporcionarnos una autonomía de hasta 70 kilómetros en condiciones óptimas. Esta bici procede de una marca de Hong Kong llamada Tenways que la vende por unos 1.600 euros a diferentes países del mundo. Soy consciente de que 1.600 euros puede ser un precio muy elevado para muchas personas, pero también hay que saber que una parte del mundo de la bici eléctrica es caro. Simplemente os tenéis que pasar por una tienda física donde las vendan y echar un ojo para ver que fácilmente pueden superar los 1.000 euros. Y hablando de tiendas físicas, como os podéis imaginar, la bicicleta eléctrica de Tenways de la que os voy a hablar me llegó por paquete, ya que se compra por internet y te la envían si vives en Europa desde un almacén en Holanda. Personalmente en este tema siempre me causa un poco de preocupación cómo montar la bici y dejarla bien ajustada, cosa que en tienda física no te debería ocurrir porque te la pondrán a punto en el taller. Afortunadamente montar esta bici no es muy complejo, realmente no tuve que hacer ningún ajuste y esto es así porque literalmente no tiene cadena ni cambios, ya que usa una correa de carbono. Así que lo único ajustable podrían ser sus frenos de disco, pero más o menos llegaron bien desde fábrica. Lo que sí que me parece un punto en contra de esta bici es que viene bastante pelada de accesorios. Tenemos una pequeña caja con una luz trasera, un inflador y algunas herramientas para el montaje, pero lo que es la bici por defecto no trae por ejemplo pata de cabra ni guardabarros. Si queremos algo de esto tenemos que comprarlo o esperar a que haya alguna promoción donde regalen algo con la compra de la bici. A mí personalmente me parecía imprescindible la pata de cabra y la pedí para ponérsela, pero cuesta unos 39 euros. A pesar de esto hay que reconocer que cuando la bici queda totalmente montada es muy bonita visualmente o al menos a mí me lo parece. Además la tenemos disponible en 5 colores distintos y me gusta que pasa muy desapercibida en cuanto a que es difícil que alguien se dé cuenta de que llevamos una bici eléctrica. Por otro lado las ruedas son de 28 pulgadas y en mi caso particular es algo que me agrada porque mido 1,90 y creo que estéticamente me queda mejor la bicicleta que las que tienen ruedas de muchas menos pulgadas. Por cierto, no penséis que la bici es solo para personas muy altas, hay dos tallas distintas a la hora de comprarla que modifican el tamaño del cuadro. También es muy interesante el peso, al llevar un cuadro de aluminio y las baterías no ser demasiado grandes nos movemos entre los 15 y 17 kilos en función de los accesorios que llevemos y la talla seleccionada. Aunque quizás lo que más llama la atención es la ausencia de la cadena. Como ya os he mencionado tiene una correa de carbono que cuenta con la ventaja de que lleva cero mantenimiento y supuestamente dura miles de kilómetros. De hecho esto último me preocupaba y se lo pregunté directamente a la marca. Me dijeron que es prácticamente imposible que se rompa antes de miles de kilómetros de uso y que si así fuese durante los dos primeros años entraría en garantía. Obviamente yo esto no lo he podido probar pero aparentemente parece ser duradera. Eso sí, lo malo de una correa con respecto a una cadena con piñones y platos es que no podemos jugar con los cambios para modificar la relación de fuerza que hacemos en cada pedalada. Esto en una bici convencional sería determinante pero en una eléctrica puede que no lo sea tanto ya que precisamente tenemos un motor para ayudarnos. En este caso contamos con uno sin escobillas en la rueda de atrás de 250 vatios. No es tremendamente potente porque es lo que se exige por normativa en países europeos como España. Y hablando de normativa en el manillar tampoco contamos con ningún tipo de acelerador. Ya que si lo tuviese y lo llevásemos activo la bici de cara a la policía se consideraría como una especie de moto. Así que lo que hace el motor es únicamente asistirnos, es decir, que nos ayuda con cada pedalada. Para ello tiene un sensor que detecta en cuanto empezamos a mover las bielas para avisar al motor de que nos empiece a ayudar. Esta asistencia la hace hasta en tres niveles distintos seleccionables desde una pequeña pantalla o led que hay en el manillar. Y además la ayuda solo funciona hasta los 25 kilómetros por hora en Europa. A partir de esa velocidad el motor digamos que deja de funcionar. Esto es así por normativa, no porque el fabricante quiera. Es decir, que aquí en Europa estamos ante una bici 100% legal con la cual no deberíamos tener actualmente ningún problema con las autoridades. Y quizás en este punto alguno esté diciendo, oye Alejandro, entonces una bici como esta con 250 vatios ayuda mucho y es cómoda. La respuesta es que sí, realmente con ella si quieres no te cansas y no sudas, que para mí es vital si la queremos por ejemplo para ir al trabajo. Imagínate en pleno verano hacerte 10 kilómetros para ir a tu puesto de trabajo y llegar empapado en sudor, nada recomendable. Así que os puedo decir que el motor ayuda, sobre todo si lo ponemos al nivel 3. Incluso con pendientes relativamente grandes nos empuja. Lógicamente si hablamos de pendientes del 15 o 20% durante muchos metros nos acabaremos cansando, pero hay que pensar que estamos ante una bici con carácter urbano, ya que no tiene ningún tipo de suspensión ni ruedas muy anchas. Eso no quiere decir que no la podamos usar por algún camino empedrado de forma esporádica, pero no está diseñada para ello. En cuanto a comodidad, a mí me ha parecido que es agradable de conducir. Tiene un sillín que está correcto, no es el más blando que he probado, pero si no hacemos tiradas muy largas, cumple. También nos viene equipada con luces para que los coches nos vean mejor. Lleva una roja recargable en la parte de atrás y en la delantera un foco conectado a la batería de la propia bici. Aquí os tengo que decir que las luces no son las mejores del mercado y no son muy muy potentes. Quizás la marca podría habernos metido algo con más potencia, sobre todo en la parte delantera. Este tema de la seguridad es muy importante y dentro de él están los frenos. Contamos con unos de disco con pinzas hidráulicas. ¿Son muy buenos? La respuesta es que no. Los componentes no son super top, ya que cualquiera que entienda de bicis sabe que los precios de partes de buena calidad pueden llegar a ser altísimos. Así que si estamos ante una bici de unos 1.600 euros que nos ofrece motor y batería, realmente el fabricante no tiene mucho margen para meternos los mejores frenos. Aún así, bien ajustados nos frenan correctamente. Y siguiendo con la seguridad, esta bici tiene como ya os he dicho una pequeña pantalla OLED que nos permite ver el kilometraje, velocidad, el nivel de asistencia o la batería restante. Lo curioso es que esta pantalla al inicio tiene la posibilidad de establecer una contraseña para que no se pueda usar el motor a menos que sepamos el código numérico. Por cierto, también existe una aplicación para el móvil para ver algunos datos y estadísticas de la bici. Y en este punto del vídeo hemos llegado a cuando os tengo que hablar de la batería, algo esencial de cualquier bici eléctrica. Si miramos en la web de la marca encontramos detalladas todas las especificaciones técnicas. Esta batería se encuentra dentro del cuadro y por defecto los usuarios no podemos cambiarla y sustituirla rápidamente por otra. Aunque sí que tenemos una tapa de plástico en esta parte que se podría desatornillar para acceder a ella y cambiarlas. Pero insisto, esto no está pensado para que lo hagamos los usuarios, sino que tendríamos que llevar la bici a un taller para que nos hagan la sustitución de toda la batería. Lógicamente, lo vital de una batería es saber cuánto dura, así que me hice un trayecto hasta agotarla y conseguí unos 43 kilómetros. El fabricante nos dice que podemos alcanzar los 70, pero claro, hay que matizar siempre estos datos. Son con una persona no muy pesada, con el nivel de asistencia al 1 y sin cuestas. Yo, en cambio, peso unos 90 kilos y no he ido todo el rato en el nivel de asistencia 1. Habré hecho un 80% del trayecto al nivel 1 y el resto entre el 2 y el 3. Sobre todo, subía la asistencia cuando me encontraba con cuestas. Al final, la cifra que me ha dado de autonomía me parece razonable, aunque como yo no he probado tantas bicis y patinetes eléctricos como mi amigo Oscar del canal Afil Bioxx, he hablado con él y le he pedido que nos diese su opinión sobre la batería de esta bicicleta, así que os dejo un momento con él para que nos cuente sus impresiones. Hola Alejandro, me alegra volver a tu canal para poder echarte un cable y poder conectar con tu público. La bicicleta que nos traes en tu vídeo tiene una pinta espectacular. Su look es increíble, muy elegante y minimalista. Observando sus características nos encontramos una batería de 36 voltios con 7 amperios, con celdas de muy buena calidad, lo que se traduce en 250 vatios hora, más o menos. Lo que equivale a una hora de autonomía si su motor de 250 vatios estuviera siendo usado constantemente por el ciclista en un desarrollo de potencia intermedio, es decir, el que nos da la potencia nominal del motor de la bici. Pero claro, para eso están los modos de asistencia que tiene la bicicleta y el tipo de desarrollo que lleve el ciclista. Esto nos permitirá hacerle a este modelo unos 40-50 kilómetros de autonomía, pero eso sí, dependiendo del tipo de conducción, peso del ciclista, orografía del terreno y del tipo de asistencia que usemos. Me habría gustado que llevara una batería de 10 amperios en lugar de 7, para que fuera una bicicleta con un rango más alto y pudiera ejecutar los 60-80 kilómetros de autonomía. Pero entiendo que esta batería está pensada para que el cuadro de la bici y su peso sean el menor posible. Y su look sea el más cercano a una bicicleta de calle, e incluso casi al de una de carreras. Así que Alejandro, me quedo con ganas de probar este modelo. Y aprovecho para invitar a tus seguidores a que se pasen por mi canal, sobre todo si os gustan los vehículos eléctricos, las rutas, los viajes y las aventuras. Pues gracias a la explicación de Oscar, creo que queda más claro qué tal es la batería de la bici. Por cierto, en la descripción os dejaré su canal. Otra cosa con respecto a la autonomía que a veces no damos importancia son los cargadores. En este caso no es excesivamente grande, por lo que podríamos llevarlo en una mochila y además nos permite recargar por completo la batería en aproximadamente 2 horas y media, cifra que está francamente bien. También es importante remarcar que en este caso concreto recargar la batería al 100% no supone un gran consumo de luz. Fijaos como según mi medidor me ha gastado unos 0,34 kilovatios. Que eso al precio medio de la luz de hoy en España serían unos 10 céntimos de euro. Así que haríamos más de 40 kilómetros por ese precio. Algo impensable con un coche de combustión. Así que como conclusión, si me preguntáis si esta bici me ha gustado, la respuesta es que sí. Sobre todo porque no parece eléctrica y tiene un aspecto convencional. Es decir, como os he puesto en el título, parece estar oculta. Aunque soy plenamente consciente de que 1.600 euros no es un precio para todos los bolsillos. Por eso espero que vayan saliendo más bicis al mercado con este aspecto y filosofía para que los precios puedan ser algo más accesibles. Y ahora es vuestro momento. ¿Qué opináis de la movilidad eléctrica con bici o patinete? Contadme vuestra opinión en los comentarios porque me interesa muchísimo saberla y os voy a leer absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.